Hola amigos, si quieres que castiguen a Nusret, y también si no quieres que Aner muera, presionemos el botón me gusta y veamos nuestro número. ¿Será arrestada Nusret? ¿Qué medida tomará Beisa para poner fin al matrimonio de Sian y Aner? ¿Matarán a Dajer? ¿Comienza el amor de Sinem y Meli? Aquí responderé a todas vuestras dudas amigos. En el nuevo episodio de la serie Bride, Aner y Sian finalmente tuvieron una noche especial juntos. Gracias a esta noche tan especial, el vínculo entre nuestras palomas se hizo aún más fuerte. De hecho, la felicidad de nuestra pareja se duplicará cuando Aner quede embarazada pronto. Pero antes de eso, el problema de Nusret y Beisa debe resolverse, porque Nusret dio la orden de matar a Aner y Sian en el último episodio. Sian también se dio cuenta de que estaban en peligro. Pero en la serie, definitivamente se nos mostrará una escena de disparo. Cuando Aner ve que a Sian le van a disparar con un arma, saltará frente a Sian, y le dispararán a Aner. Pero si hay un cambio importante en la serie, se disparará a Sian en lugar de a Aner. Sian resultará gravemente herido a causa de Nusret. Aner también se hará responsable de la lesión de Sian. Sian será operado porque está herido. Como resultado, nuestra pareja temerá perderse el uno al otro. Pero este miedo a la pérdida ofrecerá a nuestra pareja la oportunidad de volver a experimentar su amor con fuerza. Sian apreciará a Aner y Aner apreciará a Sian. Pero esta vez surgirá el problema de Beisa. Beisa tomará el bebé de Yonka y dirá que este bebé pertenece a Sian. Aner pensará que Sian la está engañando con Beisa y romperá con él. Aunque Sian dice que no engañó a Aner. Aner no lo cree. Pero más tarde, cuando se revelen los hechos, Sian y Aner volverán a estar juntos. Y la serie mostrará episodios hermosos y felices. Porque Dajer quedará embarazada y dará a luz a un bebé. Aner, Sian y sus bebés seguirán siendo felices para siempre. Meli también se enamoró de Sinem. Pero Mukader nunca permitirá que su novia se case con una doncella. En otras palabras, Mukader se interpondrá entre el amor de Sinem y Meli. Pero como Sinem está enamorado de Meli, nadie podrá oponerse a este amor. Por ello, Meli le confesará su amor a Sinem. Y al final, Meli y Sinem experimentarán su amor, aunque sea por poco tiempo. Además, con la llegada de Garipa a nuestra serie, Nusret será arrestado. Porque Nusret mató al marido de Mukader. Mukader será arrestado porque está relacionado con este incidente de muerte. Así, los malos personajes de nuestra serie serán castigados. Entonces, ¿qué movimiento crees que hará Beisa para poner fin al matrimonio de Sian y Aner? Estaré esperando tus comentarios a continuación. Entonces, hemos llegado al final de esta sección, amigos, para más videos. No olviden suscribirse, darle me gusta, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Cuídate mucho. Nos vemos de nuevo.